¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo para un vídeo lleno de recomendaciones para los aspirantes a la Facultad de Artes. El día de hoy nos vamos a enfrentar a uno de los retos más grandes para el músico principiante es el entrenamiento auditivo. Uno de los problemas más grandes del guitarrista principiante es la tablatura. La tablatura nos ha arruinado tanto a los guitarristas y no veo mal la herramienta de la tablatura como tal, pero cuando es nuestra única herramienta para sacar rolas es en donde hay un verdadero problema, porque no siempre te van a dar una partitura, ni siempre te van a dar una tablatura para sacar una canción. Entonces el día de hoy vamos a ver unos consejos para empezar a entrenar tu oído y empezar a sacar canciones a oído. Aquí va uno de los consejos más importantes para el entrenamiento auditivo y pues más específico para la guitarra. A la hora de estar sacando una canción yo te recomiendo que en vez de buscar el acorde completo antes de llegar al acorde hay que llegar a la nota baja, a la nota raíz de cada acorde. ¿Por qué? La nota más baja y la nota más alta de un acorde es lo que más fácil es escuchar. Lo que está dentro del acorde, ya sea la tercera y la quinta o según si tienes una inversión, lo de adentro del acorde es un poquito más difícil de escuchar. Entonces yo te recomiendo que primero empieces tocando las notas bajas de cada acorde y vayas identificando los grados de una canción. Te irás topando con cosas que son muy comunes dentro de la música, por ejemplo movimiento por cuartas o movimientos de 2-5-1 que son muy populares en la armonía del jazz. Entonces sí, antes de querer sacar los acordes de una canción ve y apréndete una cumbia. Las cumbias normalmente tienen dos acordes y es el grado 1 y el grado 2. Pero antes de llegar a eso, determina dónde están los bajos de esa canción. Ponte audífonos para que sea más fácil escucharlo. En la música popular te vas a ir moviendo por movimiento de cuartas y vas a llegar al momento en el que vas a llegar a una quinta para llegar al primer grado, para hacer soluciones. Entonces empieza por la música popular que escuchan en tu casa. Ya sea, por ejemplo, yo estoy en una banda de country, todas las canciones procuro sacarlas a oído cuando de plano no sé, busco ya en internet, pero en un 90% las canciones las saco oído. Y en la banda de country hay mucho movimiento por quintas. No es una regla, pero sí es algo general. También en la música pop se mueve por cuartas. Y en el rock es todavía más fácil determinar en dónde se encuentran los bajos porque utilizamos mucho power chord. Entonces en medio del acorde solo se escucha la quinta y la octava. Entonces es muy fácil distinguir dónde están los bajos en una canción de rock. Así que cuando ya entres a estudiar jazz, a entrarle bien a un estándar de jazz, vas a encontrar ciertas reglas que vas a poder aplicar. Por ejemplo, en la canción de Autumn Leaves hay mucho movimiento por cuarta y hay algunos 2-5-1 que se ven en la canción. Y no solamente es esa canción, hay varias que vamos a ver en unos videos después, en el que vamos a ver repertorio ya del jazz para que sepas qué canciones vas a poder tocar en tu primer semestre y en tu segundo semestre. Cuando hayas encontrado el bajo de esos acordes vas a encontrar la escala. Yo creo que antes de eso deberíamos encontrar en qué tonalidad y qué escala se está utilizando en la canción. Normalmente es el primer grado, el modo fónico o modo mayor o el modo menor. Eso es en general, pero de todas formas échale oído para ver si encuentras en una que otra canción otros modos o más bien otras escalas, otros tipos de escalas y otras tonalidades. Aquí te va una pista. Mucha de la música está en do mayor. No sé por qué. Yo pienso que es por lo fácil que es tocar y cantar en esa tonalidad, ya que no tiene ninguna alteración. Los acordes no tienen ninguna alteración y es muy fácil pensar en esa tonalidad. Otra tonalidad que se da mucho para los cantantes, pienso yo, pues es re mayor, es fa mayor y es sol mayor. Sin embargo, no debemos dejar sorprendernos cuando una canción esté en una tonalidad que no conozcamos. Entonces hay que practicar sacar canciones en tonalidades que no conocemos. Otra cosa que debes empezar a hacer es sacar melodías a oído. Ya sea lo que está cantando el cantante, obviamente, empezar a sacarlo en la guitarra, empezar a buscar esa primera nota y a partir de ahí ir trabajando. ¿Por qué debemos definir qué tonalidad y qué escalas está utilizando? Pues para no batallar a la hora de estar buscando las notas. Sí, hay veces que vamos a encontrar pequeños arreglos que no van dentro de la escala, pero van a ser más fáciles de encontrar si memorizas tus escalas, si las tienes bien ubicadas y sabes por dónde moverte. Lo mismo va a pasar con los solos. Busca solos súper sencillos que puedas empezar a sacar de oído. Ya no utilices tablatura, empieza a utilizar la partitura, eso sí. Sin embargo, te recomiendo que empieces a sacar solos también de oído. ¿Y cómo lo vas a lograr? Empezando con solos básicos. ¿Por qué insisto tanto en sacarlas de oído? Si tú vas a un toquín de jazz y te gustó una frase, no vas a poder acercarte al final del concierto y decirle al maestro o al músico que estuvo tocando oye, me gustó mucho ese lick, me lo enseñas. Y en el mejor de los casos te lo van a enseñar y te van a decir, sí, va, tal, parará, irará, irará. Y te vas a quedar así, sacado de onda. Entonces, lo mejor es guardarlo en el oído, tarararara, tarararara, tararara, y luego buscas tu guitarra o tu instrumento y empiezas a imitar el sonido que hizo la persona que estaba tocando. No todo está escrito y, de hecho, vas a batallar para encontrar licks o cosas que estén escritas. Tú las tienes que transcribir. Regresando al video anterior en el que veíamos cosas sobre los intervalos, si tú llegas a ese conocimiento de intervalos ya en un nivel bastante alto, vas a empezar a escucharlos solos y vas a poder empezar a identificar intervalos, por ejemplo, en esta frase. La verdad, no tengo ese nivel, pero me hubiera gustado haberlo sabido cuando entré a la universidad. Entonces, como estoy trabajando en eso para lograr un entrenamiento auditivo más amigable con el principiante, vamos a recordar ese ejercicio que habíamos visto, que es to, do, sol, do, mi, do, fa, mi, do, re, do, la, sol, do, si, do. Pero, ¿en qué nos va a servir? Pues cada una de esas notas estamos haciendo intervalos. Intervalo de quinta, intervalo de tercera, que para mí son los intervalos más importantes y los principales que nos debemos de ir aprendiendo. Mucha de la música está en una tonalidad mayor. Entonces, si no podemos escuchar bien y diferenciar un acorde que es mayor de uno que es menor, de uno que es semidisminuido y uno que es siete, vamos a batallar a la hora de estar sacando tanto canciones como solos, como acordes. Entonces, hay que empezar a identificar bien tus intervalos. Primero, haz el ejercicio tal cual lo acabo de cantar. Luego, empieza a checar tus intervalos. Do, do, sol, do. Ok, voy a ver si me sale bien el intervalo de quinta. Do, do, sol, do. ¿Me salió bien? Vamos a checar el intervalo de tercera. Do, do, mi, do. Do, do, mi, do. Vamos a checarlo con la guitarra. Ok, ¿cuál otro intervalo sigue? Tenemos el intervalo de cuarta justa. Do, do, fa. Ese no lo tengo tan bien, entonces lo voy a practicar varias veces. Do, fa, do, fa, do, fa. Hasta el momento en el que ya lo tenga interiorizado. Ahora sí, en la guitarra. Do, fa, do, fa. Y luego sigue el de re. Ese pues debería ser sencillo porque es la nota de enseguida. Do, re, do, re, do. Intervalo de sexta mayor. Do, la, do, la, do, la, do, la. Ese me queda bien. Y el intervalo de séptima mayor lo podemos hacer aquí en corto hacia abajo. Do, si, do. Como no somos cantantes, a veces vamos a batallar para hacerlo agudo. Do, si, do. Entonces, hay que estarlos cantando. Una vez que los dominemos, nos pasamos al menor. Do, re, mi, ma, sol, la, si, do. Entonces, esos intervalos son diferentes en la tercera, en la sexta y en la séptima, volviéndose menor. Sin embargo, el intervalo de segunda, de cuarta justa, de quinta justa, se quedan igual. Entonces, eso hay que empezar a trabajar. Eso es por la parte melódica. También tenemos entrenamiento auditivo de la parte armónica. Me podrías decir si este acorde es mayor o es menor. Sin ver mi guitarra. O este otro. O este otro. Si pudiste identificar qué tipo de acorde es cada uno de los que toqué sin haber visto mis dedos, entonces te felicito, vas por buen camino. Si no lo lograste identificar, no hay ningún problema, es parte del aprendizaje. Hay que aprender a identificar la calidad de acorde. No te estoy diciendo que sepas, ay, ahí escuché un do mayor con la oncena suspendido oncena, o sus cuatro. No sé, como mucha gente a veces los cambia, pues. No estoy diciendo que seas así de específico, pero sí te estoy pidiendo que me puedas decir si un acorde es mayor, si uno es menor, si uno es séptima, si uno es semidisminuido, o disminuido, o aumentado. A lo mejor ya ahí nos estamos metiendo en terreno más peligroso y más difícil, pero lo que sí podemos ir haciendo de mientras es hacer, con la ayuda de otro amigo que sea guitarrista, es identificar si un acorde es mayor o es menor. Por ejemplo, do mayor, re mayor, fa mayor, o, en este caso, re menor, mi menor, sol menor. Entonces, ve buscando a alguien que te pueda ayudar y hacer un apunte. Ese acorde era mayor, estoy seguro que era mayor. ¿Por qué suena mayor? ¿Qué te hace sentir? Ese es otro de los consejos. Los acordes nos hacen sentir, pues, sensaciones. A mí, por ejemplo, el acorde mayor, me hace sentir un, pues, un sentimiento de seguridad, de estabilidad, a lo mejor hasta de alegría, de relajación. A mí me gusta como suena. El acorde menor, en mi gusto muy personal, siento que sigue teniendo ese sentido, pues, de estabilidad, pero a lo mejor un poquito más nostálgico, no tan alegre como el otro tipo de acorde. En el acorde 7, siento como si se alegrara todo, si todo fuera fiesta, como de más explosivo. Y el acorde semi disminuido, como que todo es demasiado inestable, incluso a veces lo he llegado a confundir con el acorde aumentado. Pero ese sentimiento me hace sentir a mí como de inestabilidad, de querer resolver. Entonces, busca eso que te hace sentir a ti y empiézalo a conectar tus emociones con lo que escuchas, para que el oído lo identifiques con el oído, lo identifiques más rápido. Bueno, pues, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya servido algo de lo que vimos el día de hoy, en este video. Te recomiendo y te insisto, busca un maestro. Estos videos son meramente consejos, no son académicos. No puedo indagar en cómo te sientas tú. Entonces, busca un maestro, empieza a armar tu plan de estudios para cuando quieras entrar a la facultad y no, pues no entres en ceros. Esto me recuerda mucho a una frase del maestro Mandis, que en paz descanse. Él me decía que si yo no estudiaba, era como ir a la carretera y la carretera está completamente oscura, no hay luz más que la de tu carro. Pero si tú conoces ya esa carretera, ya ni siquiera vas a necesitar las luces altas, porque ya sabes dónde están las curvas, ya sabes dónde están los peligros de esa carretera. Entonces, si tú estudias, si tú aprendes a controlar mejor tu oído, a afinar mejor, a encontrar las notas de una manera más rápida, es como si esa carretera te la supieras al derecho y al revés, y ni siquiera de necesitar las luces altas. Entonces, con eso terminamos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos a la próxima.